Hoy por hoy tenemos el 300% de ocupamiento en el área de graves de pacientes ventilados. Nosotros tenemos la ocupación de 7 espacios para personas ventiladas y hoy por hoy tenemos 25 graves. Realmente nosotros ayer quisieron hacernos un traslado hacia nosotros y ya no pudimos aceptarlo, ya no tenemos espacio, tenemos espacio en áreas moderadas, ya solo nos quedan 10 camas en áreas moderadas, pero lastimosamente los pacientes no están viniendo moderados, todos están viniendo severos, todos son dependientes de oxígeno y todos están siendo dependientes de llegar a tener necesidad de ser ventilados, ya sea invasivamente o no invasivamente, pero estamos muy preocupados, estamos teniendo una alta tasa de mortalidad y pareciera que apenas está iniciando el repunte de esta tercera ola.